El pasado 8 de noviembre Robert Lewandowski protagonizaba estas polémicas imágenes tras ser expulsado por ver doble amarilla en la victoria del Barcelona ante los Asuna. En 30 minutos de partido el polaco veía su primera roja con la camiseta del FC Barcelona y mientras se iba a las duchas hacía el gesto de tocarse la nariz, imágenes que fueron interpretadas como un mensaje para el árbitro por lo que le dieron 3 partidos de suspensión. Al día siguiente de la expulsión Lewandowski recogía la bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas y quiso aclarar que su gesto de la nariz no fue para el árbitro sino para Xavi su entrenador porque habían hablado de que tenían la sensación de que podía salir expulsado y justamente sucedió. A pesar de la explicación de Lewy la liga sancionó la roja con 3 partidos al polaco, es decir Lewandowski volvería a jugar por la liga el 22 de enero. Pero el Barcelona hizo todo lo posible y presentó el recurso de apelación, primero lo hizo ante el Tribunal Administrativo del Deporte, TAT, pero esta entidad volvió a confirmar la sanción. El Barça no se rindió y logró quitar la suspensión ante el Tribunal Central contencioso y de esta manera el polaco podrá jugar el derbi contra el español este sábado sin haber cumplido ningún partido de sanción por el momento. Y digo por el momento porque la resolución dice que se levanta la sanción de manera provisional.